Qué bueno que esté nuevamente por aquí amigos, en este vídeo vamos a hablar acerca de Windows 11 Insider Preview compilación 25169 El día de hoy Microsoft ha liberado dos compilaciones, una en vuelo rápido y una en vuelo lento Estamos hablando Developer y Beta Aquí tenemos una compilación que incluye una función de bloqueo para los administradores de TI Y algunas mejoras incluyendo el nuevo tema de Windows Spotlight De igual forma, en esta compilación se incluye un buen conjunto de correcciones Hablemos de las novedades Modo Kiosco Multiaplicación En sí, ¿qué es el modo Kiosco Multiaplicación? Es una función de bloqueo para Windows 11 que permite a un administrador de sistemas Seleccionar un conjunto de aplicaciones permitidas para ejecutarse en el dispositivo Algunas personalizaciones de bloqueo incluyen Limitar el acceso a ajustes, excepto las páginas seleccionadas Por ejemplo, Wi-Fi y brillo de pantalla Bloquear el menú de inicio para mostrar solo las aplicaciones permitidas Y bloquear los brindis y ventanas emergentes que conducen a una interfaz de usuario no deseada Hablemos de los cambios y mejoras En Windows Spotlight ahora puedes habilitar Windows Spotlight en el escritorio A través de un nuevo tema de Windows Spotlight Que ahora se incluye a las últimas compilaciones del canal de desarrollo De igual forma, estás viendo la imagen en el nuevo tema de Windows Spotlight En entrada, se ha actualizado el modelo de escritura a mano en inglés en UZE Para que sea más rápido y preciso En ajustes, la configuración ahora admite la gestión de aplicaciones Que antes solo eran compatibles con el panel de control En seguridad de Windows La versión de la aplicación de Windows Security Ahora muestra en la configuración de Windows Security acerca de Hablemos de las correcciones En barra de tareas, se ha corregido un bloqueo de Explorer.exe Que impedía que la barra de tareas se cargara Al iniciar reuniones de Microsoft Team a veces En inicio, se ha corregido un problema Que eliminaba el botón más en la sección recomendado para empezar En ajustes, se ha corregido un problema Por el que después de usar el botón revelar con traseña En la sección de Wi-Fi De configuración rápida en el campo de texto Podía perder el enfoque de forma inesperada Y en otro, se ha corregido un problema Que podía causar una desincronización de audio Al grabar un juego con la barra de juegos en Xbox Y pues prácticamente amigos Eso es todo por el primer video de hoy Espero el segundo video de la versión beta O el anillo lento de Windows 11 Hasta la próxima amigos, un fuerte abrazo a todos Bye bye chicos